Hoy sembraré, sembraré una sonrisa, para que haya más alegría, sembraré una palabra consoladora, para cosechar serenidad, sembraré palabras y gestos de verdad, para que no crezca la mentira, sembraré la serenidad de acciones, para colaborar con la paz, sembraré un gesto pacífico, para que haya menos nervios y dolores en las mentes y corazones, sembraré en mi mente, una buena lectura, para el gozo de mi espíritu, y el beneficio de los que me rodean, sembraré justicia en mis gestos, y palabra para que reine la verdad, sembraré un gesto de caridad, para que haya más amor, sembraré un gesto de delicadeza, para que haya más bondad, la vida es un jardín, lo que siembres en ella, eso te devolverá, así que elige semillas buenas, riégalas, y con seguridad tendrás las flores más bellas, no tomes las tormentas como castigo, piensa que los vientos fuertes harán que tus raíces se hagan más profundas, para que tu rosal resista mejor lo que habrá de venir, cuando tus hojas caigan, no te lamentes, serán tu propio abono, reverdecerás, y tendrás flores nuevas, sonríe, abre tus ramas agradecidas hacia el sol, y siente la suave brisa. Título, Hoy sembraré, autor anónimo, voz, flor de lis, argentina, 28 de abril, del 2018, San Luis, Argentina. ¡Gracias!